Bueno, yo tenía la barriga de tres meses de ella. Cogimos yo y el bike para el rancho en medio, una lombra dice en el rancho en medio. Cuando yo voy al pozo, yo puse la mano en la marte de guineo, yo no vi de culebra, pero cuando vengo de allá para acá, que puse la mano en la marte de una culebra, yo tiré un grito por allá. Usted dijo que ella va a morir ahí amarrada. Bueno, pero si yo... Ay, es que va a morir, ¿por qué qué yo voy a hacer? No la voy a soltar porque no vaya para el monte. Le digo, lleva la anécdota, que la receta y a ver, a ver qué es lo que es. Muchula la llevó. Dije, cuando yo la llevó, yo no fui. Dije, que el doctor le va a poner la mano a ella. ¡Guay, guay, guay, guay! Que eran como los nervios. Dios mío, antes tú llévame a mí primero. Llévate a Panana. Que ella parte de este mundo. ¿Usted entiende que va a descansar con ella? Bueno, mi gente, nos encontramos aquí con mi hermano El Dorado, el cual hizo una avanzada ya de este contenido. ¿Cómo se siente, mi hermano, el día de hoy? Estamos bien, estamos ready. Y más con la compañía de ustedes, ¿sabe que hemos hecho buena química? Claro que sí. Y sobre todo, el punto principal que trata de llevar ayudas, para que la gente comprenda. Nosotros tenemos como, ¿cuánto? Tenemos como 30 minutos en este camino. Incluso andábamos en tres vehículos y dos vehículos se quedaron varados. Y nosotros estamos aquí y fue porque nos montamos todito en el G. Háblele para acá. Háblele como yo hablo. Enchivado, mi gente. Enchivado. Enchivado, para que la gente entienda. Mire, una pregunta. ¿Cómo usted se topó con este caso para acá tan lejos? ¿Le hablaron del caso? ¿Cómo pasó la situación? Bueno, ya la gente me van asesorando. Mire, en tal sitio hay una persona de aquí y tal manera. Yo vine corriendo para acá haciendo ejercicio y llegué. Yo una vez comencé a grabar. Es verdad, lo amerito. Por eso fue que yo lo vi la otra vez con la ropa puesta. Ustedes ejercicio. Yo salgo a correr y ahí ubico a la persona cuando son de mi sitio. ¿Me entiendes? Ok. A continuación, ustedes verán la historia de una familia muy pobre. Pero tienen una señora de edad. ¿Es de edad ella ya? ¿Qué edad tiene que tener la que está amarrada? La vi como en edad. Treinta y pico. Treinta y pico. No, físicamente, por el trote que ha pasado, se ve un poquito más adulta. Pero nada, una joven de treinta años, todavía joven. Treinta y pico. Sí, y tiene su vida entera atada, amarrada por situaciones de salud mental. Pero lo impresionante, ustedes lo van a ver a continuación. Todavía seguimos caminando. ¿Cómo qué tiempo queda aquí caminando? ¿Unos cinco minutos? Ok, estamos aquí mismo ya. Usted me tiene que decir para yo venir con una bota, una vaina. Ay, hombre. Mira, grabamos los pies ahí. Coño, lo técnico más me gusta, hermano. Vine yo hoy para acá, mira. Pero eso no importa. Al final, si se hace la labor y llega el mensaje, eso es lo que queremos. República Dominicana, un país donde lamentablemente no se les presta la atención de vida habiendo el presupuesto, habiendo muchísimas cosas que el gobierno puede hacer por las personas que tienen alguna condición de salud mental. Para que usted entienda, hay profesionales, dueños de empresas, hay gente millonaria que tiene su familia y todo eso y tienen condiciones de salud mental severas. Pero, ¿por qué ellos pueden desenvolverse en el día a día? Porque tienen para comprar los medicamentos. Si hay personas que hay veces que usted la ve que hasta la amarran porque no tienen para comprar los medicamentos y si le dan los medicamentos son una persona totalmente normal. Y aquí tienen que haber algún método, no sé, para ayudar a esa persona. Vamos a conocer el caso del día de hoy. Denle para acá. ¿Cómo se siente aquí la gente que está trabajando? ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Que veo aquí un desorden grande. Veniendo agua, poniendo agua. Un acueducto, están haciendo. Ok. ¿Tenía mucho tiempo la comunidad sin agua? Un par de tiempos de días, sí. Pusieron un agüita ahí, pero sencilla ahí, para entretenerse ahí, pero ahora sí. Ok, ok. Gracias, maestro. ¿Qué edad usted tiene? 62. Ah, no. Le pregunté, ¿le da por eso mismo? Pues ya creo que usted tenía algunos 45. No, 62. Yo le eché 15. ¿Usted le echó 15? Ah, no, yo le eché un poquito más. Dale para acá, ven. Bueno, allí vimos aguacate, allí vimos mango. Aquí vemos todo limón o naranja. Naranja agria, sí, que limón. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente, doña? ¿Cómo usted está, doña? Hola, ¿cómo está usted? Bendición, un placer, ¿cuál es su nombre? Santa de Paula. Santa de Paula, ¿qué tiempo lleva viviendo aquí en esta comunidad? Aquí llevo, aquí arriba, porque yo vivía abajo. Sí. Yo aquí arriba llevo como nueve años viviendo. ¿Nueve años? Hay veces que yo me pregunto, ¿cómo se vive tan lejos de lo que pasa realmente en la sociedad? O sea, aquí esto es una vida totalmente distinta. ¿Usted se acostumbró a esa vida? Sí, todo el tiempo yo me acostumbraba a eso, porque yo quedé sola con mis hijos, que el país se murió y vivía ahí abajo, entonces de ahí yo compré esta casita aruñando, porque no quédame sola ahí abajo con la loca ahí abajo y otro muchacho que tengo. ¿Cómo la loca? ¿Le dicen la loca? Yo le digo así es, está aquí agarrado. ¿De cariño? Sí, de cariño, sí. ¿Esa hija suya? Sí, hija mía, sí. Ok, esta casita usted la construyó usted, todo eso, ¿cómo usted consigue el dinero para usted poder vivir día a día? Yo esto lo hice trabajando y criando un puerquito y una chivita. ¿Un puerquito y una chivita le dio esta casa? Sí, y haciendo con un poquito. ¿Y cómo un puerquito y una chivita le puede dar un hogar a una persona? Explique eso, hay mucha gente que no sabe. Sí, le da, porque, ¿verdad? Yo todos los años cría mi puerco y mi chivita. Yo vivía ahí abajo, no tenía amparo de nadie, solamente de Dios. Cada vez que hacía mil pesos o dos mil pesos, lo iba aguardando ahí. El hijato mío vivía aquí. Yo vivía en una propiedad de la madrata mía. Entonces yo le dije, si usted va a vender esta casita que él compró ahí abajo, en la cuchilla. Yo juntando, yo se la compro. Y me dijo, no, cujo a un puerquito para ahí arriba. Y digo, yo no tengo la fuerza para hacer casa, yo la estoy comprando porque está hecha. Bueno, en fin, que el hombre se decidió, fue allá y me dijo, mira, hazme diez mil pesos. Pesos huyendo. Yo le hice lo de mi peso, porque yo tenía uno poquito, unos chivitos. Me la vendió por treinta mil. Se la compré por los treinta mil. De ahí, yo estaba allá abajo con la muchacha enferma y un varón que tengo. De ahí me mudé para acá arriba y aquí estoy. Ok. Ustedes se mantienen en esta área, usted sale para afuera, para el pueblo y eso. No, yo voy a andar el hermano mío que vive en Villantagracia, así, ahí anda en la familia mía, para acá arriba, para allá. Suave, suave. Sí, a veces, porque yo casi no puedo salir con ella. Y qué entretenimiento usted tiene aquí. Atención, estamos conociéndole un poquito a ella antes de conocer la situación real que está pasando aquí. ¿Cómo usted se entretiene aquí? ¿Usted juega acá? ¿Qué usted hace? No, yo no juego nada de eso. Yo lo mío es hacer un conozquito, trabajar, pues ahí tengo una chivita, que me queda una sola chivita. Eso es lo que yo hago y lo que la gente me da, si algún día me dan algo. Ok, ok, ok. Para eso estamos aquí. Yo y el Dorado, estamos aquí para eso, para poder ayudar a usted a salir de esta situación. Ya el Dorado, yo creo que lleva la cosa a encaminar. Sí, en el nombre de Jesús, sí. Ok. Vamos a entrar a Dorado a conocer a la joven. ¿Y este motor de quién es, doña? Este motor de un muchacho mío, un motocito que tiene un muchacho mío. Es el hijo suyo, sí. Dele para acá. Aquí tenemos el gato. ¿Cómo tú estás? ¿Qué es lo que es? Vine a hablar contigo, vine a verte. ¿Nana? ¿Cómo tú estás, nana? ¿Cómo le dicen, cómo le dicen? Panana. ¿Panana? ¿Cómo tú estás? ¿Qué es, nana? No, coño. No hay que ir a la casa, se meten muchachos. No hace nada. Eso no hace nada, eso es para... Bueno, me dicen que Panana lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo aquí encerrada, ¿no? ¿Qué tiempo más o menos? Mire, yo tengo 30 años cogiendo lucha con esa muchacha. Antes que vivía por allá abajo. 30 años cogiendo lucha con ella. No, a mí de la condición que amará con una soga que yo la tengo ahí. Ella duerme aquí mismo también. Sí, ahí mismo. Eso estaba acercado de palo ahí. Te mire, Hong Kong ahí. Y cuando ella se rebotea, tú eso lo parte ahí que está partido que míralo ahí. Porque graben aquí, por favor, esto. Grábame este detalle aquí. Eso, miren cómo ella parte aquí. Aquí ven los palos. Ven indicio de que aquí había una pequeña empalizada para que ella no salga. Ahí estaba acercado. Entonces ella aquí lo rompió eso. Sí, pero todo. Ven aquí cerro de vela. Usted le pone su velita ahí para que ella... Cuando la luz se va, para acotéjale la cama. Ok. Póngase aquí, venga, por favor, doña. Doña, ella... ¿Cómo es? Yo creo que en el estado en que ella está, ella no se desenvuelve bien como una persona normal, ¿no? No, yo no tengo que hacerle tos, 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 tos. Tú deja, tengo yo que bañarla, tengo que hacerle tos. Esa nomás sirve para comer cuando quiere, cuando quiere la bota a toa. Ok. Ok, miren, yo creo que usted me explique la situación desde cero, desde niña. Cuando ella nació, ¿era totalmente normal? No, déjeme decirle. Sí. Pues yo tenía la barriga de tres meses de ella. Cogimos yo el bike para Rancho en Medio, una lombra que dice en Rancho en Medio. Ok. Él me dice, ve al pozo a buscarme un galón de agua, hay una mantequineo. Cuando yo voy al pozo, yo puse la mano en la mantequineo, yo no vi de culebra, pero cuando vengo de allá para acá, que puse la mano que vi de una culebra, yo tiré un grito por allá. Me dice, ay, ¿qué fue lo que te pasó con una culebra? Porque yo tengo miedo a la culebra verde. Está bien, como que a mí no me atacan los nervios ni a nada. Yo me quedé así. Tenía tres meses de barriga. Bueno, di a luz de mi muchacha, muy bien, muy bien. Cuando estaba chiquita, no sabía que el coche le patinaba. Pero porque fue creciendo, yo vi como que no estaba legal. Le digo a la sobrina mía que cuando eso era, aquí en Medina, la... Ha quedado, usted se dio cuenta que no estaba legal. Bueno, yo ya tenía como siete años y pico, porque creo que se veía. Yo vi que ya no estaba legal. Le digo, lleva la anécdota que la receta y a ver, a ver que lo que es. Mucho chula la llevó. Dile cuando la llevó, yo no fui. Que el doctor le va a poner la mano a ella, que guay, 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 guay. Que eran como los nervios. Está bien. En ese tiempo la gente era no bruto, yo era bruta, ¿verdad? Usted era bruta en ese tiempo. Sí, o soy. Me quedé con mi muchacha así, pero que yo estoy, que del amparo mío es Dios. Porque el padre se murió, nosotros los muchachos chiquininingos. Me quedé con mi muchacha así, ay, virgen de alta gracia. Cuando la muchacha empezó como a desarrollar, que esa muchacha decía, echa grito, y echa grito. Y yo que no sabía lo que iba a hacer, yo, ay, gran poder de Dios. ¿Qué es lo que es esto, Espíritu Santo? La suerte, que una mujer me dijo, vamos a llevarla a Villa, ande la doctora, cogimos para Villa con ella. Y que va, y la muchacha. Y yo salgo aquí con la muchacha y le busco la vuelta y que va. Eso le dicen un embarazo nervioso. Él ya de aquí arrancaba para el tío, para allá abajo, para la cuchilla. Ok. Se fue con una cuñada, para un hombre que le dicen, padre, yo puedo, que usted sabe quién es. Ande un hombre que curaba. Cuando eso me manda a decir, padre, que me conocía, pues yo iba allá a buscar remedio para el muchacho. Dile a Cucu que baje aquí. Digo, oye, ¿para qué será? ¿Será alguna barriga que les haya ganado para nada? Porque esas mujeres cuando están andando así, nadie sabe lo que hacen. Cuando bajé yo, baja hasta con un gallo en la mano porque no tengo cuarto. Él me dice, padre, no, no es para muchas cosas, no. Es para que le haga botón de embarazo que tiene esta muchacha. Si yo embarazo. Yo pensé también que era verdad. Porque como está andando. Le di un ching de remedio, como de a ver si era verdad. Esa muchacha, cuando esa muchacha le agritó el tococote y de aquí se le pegaba aquí. Y un babero. Y un babero. Le di un remedio ahí. No, no le di remedio, no. Y un babero. Entonces, de ahí yo cogí una lucha que tomas a ver yo y el que me ve con esa muchacha. Ya ahí me costó amarrada. ¿Cómo te habla de un curandero? ¿A qué se dedicaba esa persona? No, el curandero era un hombre que daba botella y remedio y vaina. Ok, ya por la vía, no sé, de los médicos, usted no lo pudo resolver. Estaba tratando de resolverlo. No, el hospital, que era bruta, le estoy hablando. Porque si el pai me dice a mí, es un embarazo, que no es de muchacho. Yo cojo para el hospital, pero es que no me lo dijo. Un embarazo. Yo me conozco el embarazo, que de gente. Me quedé con esa muchacha y mire, pero a la noche que yo cogí, me sabe dios. Una pregunta, ya cuando los niños tienen dos o tres años, ya comienzan a decir su primera palabrita y eso. Ella pasó por esa etapa también. Ella. No, porque ya estaba grande, ya estaba grande. Ella, ella. Ella era normal. Sí. No, ella en todo el tiempo que yo veía que el coche le patinaba, pero yo no le echaba cálculo. Eso fue lo que pasó. Entonces, ella tiene que el celebrito, di que como un muchachito cuando nace, un muchachito cuando nace, usted tiene que agarrarle el célebro, que no desarrolló la mente, dejar que a los doctores, que no desarrolló la mente. Se quedó en una cierta edad. Entonces, se quedó así. Entonces, yo dije, bueno, que no me cueste de amarrarla, porque que se me suelte, me va para el monte. Si yo no la veo, tengo que andar toda esa loma buscándola. O esperar que una gente me diga a mí, vida para nada por ahí, o que ella no se. Ella se iba para el monte sola. ¿Y qué se va? Y que ella comía en el monte, ¿qué hacía? Y qué sé yo. Un día hizo así, yo te he cortado un arroz. Bajamos yo y la sobrina mía, y yo la dejo amarrar. ¿Qué pasa? Sacó la mano de las hojitas. Cuando yo bajo, como a las doce, en la llunita, que le digo a los muchachos, ¿y para nada? Yo no sé, digo, yo no sé. Cuando voy, el mamá dejó la gasa ahí. Cojo para el bolso, en el bolso cogió dos galón, se encueró, se quitó la ropa, y cogió una loma arriba. Pero yo no sé qué está por ahí. Está bien. Y yo llamo, y todo el que baja del rancho a mí le preguntaba, ¿usted me la viva? ¿Usted me la viva? Porque hay mucha sángel cañá. Ay, Dios mío. Cerró la noche. Cuando la noche cierra, que yo ve, no sé dónde voy a dejar ya mi muchacha. Mire, a mí mi gente grita. Y yo, ay, Dios mío, cómo amanece mi muchacha. Fue ahí por el monte, que no sé qué es sángel cañá. Está a gran poder de Dios. Me quedo ahí. Está bien. Está cerrando la noche. Le digo al muchacho, mira, pone un chín de arroz que hay ahí. Pero yo no era para mí, ¿no? Para que no lo comamos. Cocinamos el arroz. Cuando son las siete de la noche, que ya cerró la noche, que yo dije, ay, Dios, acompáñame a mi hija, que era que esté. Pues ya no puedo andar a buscarla porque ya está de noche. Voy, me acuesto y me pongo ahí. Yo me puse a fumar y grito, y grito, y grito. Y la muchacha estaba por una loma. Oiga. Y cuando yo, son las una de la noche, que yo estoy en el bojillo sentada, que yo no me da sueño, que yo, eso que dice, ay, que yo salí al patio. Digo, coño, ese es panana. Y me de garito. Le digo, puchule, ese es panana. Y cogí ese cacao abajo, con esa muchacha. Con un perro atrás y un foco, que hay que acá abajo. Pero yo no quiero que se calle, porque ella, si se responde la primera vez, no vuelve a responder. Y yo, panana, panana, eh, eh. Las llaman por una loma en garra más. Que la suerte mía fue un hombre, dice, en Bolívar. Que eran muy amigos. Que di besadora para la langoneta, de que ya le comía una gallina. Y las llaman en el río. Y me dice, ¿qué le pasó? Digo, ay, que panana, se me soltaban de las doce de la noche. Y no las hallaba, y las doy ahora que está por esa loma por ahí. Y ahí cogí ese hombre, ese machete, mire. Muchando salsa. Muchando salsa y nosotros atrás. Muchando salsa hasta que llegamos donde la muchacha. Cuando llegamos donde la muchacha, están cuerecitas. Porque cada vez que se hacía, le cogía la salsa. Cada vez que se hacía, le agarraba la salsa. Esa fue la suerte mía. Que las hallé ahí en cuerecitas las hallamos. Bajo con mi muchacha para abajo. A mí le se fue. Y yo cojo para acá. Lo primero que me hice es mi arroz. A mí se lo que hay en Los Ángeles. Digo, yo está allá. Vengo. Baño mi muchacha. Le doy el arroz. Y es el diablo. Lo que me dijo. Yo me quedé callar. Le dijo, vieja el diablo. Digo, yo. Es que loca. Digo, yo no tiene que tener corazón. Pero mire. Entonces, de ahí usted siempre la ha mantenido amarrada. Porque yo no puedo con ella. Si es macho no está aquí. Yo no puedo con ella que me mata. Me tiene odio. Ella me saca sangre a mí de la cabeza. Cuéntenme una de esa historia. Cuando en algún momento que ella le sacó sangre a usted. Cuéntenme una de esas anécdotas. Un día estamos. Cuando yo vivía ahí abajo. Bueno, yo tengo a mi muchacha así. Yo cocino. Y le doy la comida en un plato de losa. Ella está. Yo estoy como así. Fuera del bojillo. Y ella está adentro. Y cuando yo veo que. Y escucho ese plato. Que yo veo que ese plato de losa. Viene para mi cabeza. Yo no sé cómo hice. Yo me hice así. Y metí la cabeza. Me dio por ahí que me partió una vena. Cuando me partió esa vena. Había un sobrino mío. Hay que he vivido eso. Me llenaron los sangre de eso. Y todos los muchachos limpianos. Arrancó y se fue. Entonces el sobrino mío. Y una garrada por un pozo. Ella huyendo. Porque se fue huyendo. Y la llevó. Y cuando llegaba. Ahí me comía. Pero me partió la cabeza. Ella y ella me da mucho golpe. A mí no tomamos mucho golpe. A mí me dejamos que cantar. Yo no voy a hacer ese cuento. Para que no saque la prensa. Porque lo que van haciendo. Pero es una mujer. Es una mujer que. No, por hacer el cuento. Pero necesitábamos ese cuento. Va a poder ayudar. Ah, miren. Está bien. Allí se murió un hombre, ¿verdad? Ahí mismo. Ante la vecina. Yo vengo y baño mi muchacha. Y la pongo bonita. Y la saco. Y la pongo aquí en la galería. Está bien. Y bajo ahí. Mimito. A coge agua en una llave. Hizo así. Se supo. Pero yo estoy aquí abajo. Hizo. Y saco la mano. Hay un nieto y domingo ahí pasó ahí. Cuando pasa ahí me dice un muchacho. Ay, ma, y banana se soldó. Cuando digo yo, ¿dónde está? Cuando voy. Encuerecita. Se estoyó de la mía. Hizo. Ay, mi madre. Y yo, Nelson, ven. Y cogió. Hasta los nueve días. Eso estaba de gente. Mire, que a uno no se le cae la cara. Porque diez grandes. Eso de gente. Yo, banana, ven. Banana, ven. Juey, se subió de la arriba. Y eso, yo necesito gente. La gente que la gente estaba ahí. Porque estaban rezando novena. Se sentó así. Así. Entonces, de la arriba. Y todo el mundo se quedó callado. Mira, hay cosas grandes. Y yo, banana, ven. No se deja amarrar de mí. Le digo, Nelson, ven. Pero Nelson no quiere ir. Porque él es mano. Y le da vergüenza una gente en cuero. Digo, Nelson, coño. Pero ven, agárrala. Que acabamos de pasar con esa muchacha aquí. Y él agarró. Dígame esa habladora. Si banana de esa casa ahí arriba. Bajo andando aquí. Eso fue como cuando usted lleva un animal a la botaja. Todo eso se lo llevan. Mire, el muchacho se llevó todo ese pie ahí. Mire, ahí hay dos tanques de agua. Que esos dos tanques de agua se los llevan por delante. Ahí jalando. Y la muchacha no se paraba. Esa muchacha que está ahí no se paraba. Tú estás yo pasándolo con esa muchacha. Ok, yo veo que ella tiene el cuello lleno de cicatrices. Eso es de que nada se golpe. Y pim, 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 pim. Se da golpe como quiera. Por favor, no la estamos entrevistando a ella en este momento. Porque ella tiene una situación de salud mental. Eso es lo que yo entiendo hasta ahora. Y ella no va a saber responder. Sí hay que mostrarla para que ustedes vean la realidad. Y el que pueda ayudar, que ayude con más gusto todavía. Yo creo que le graben a ella. O sea, aparte de la condición en que ella vive, como ella tiene la cara y el cuerpo. Pégatele, pégasele, pégasele con esa cámara, por favor. Pégatele a ella mismo para que le grabe el cuello. Yo digo, bueno, es esta muchacha. Para que le grabe el cuello a ella. ¿Te gusta, te gusta la cámara? Se ríe, se siente bien ella. Cuando ella quiere, sí. Cuando ella quiere, habla con cualquiera. Pero cuando no quiere. No, mira, entonces lo de estrecha es ya dando patada y golpe. Cuando yo voy a bañar y no quede yo la bañe. ¿Y usted ya no tiene fuerza para ir? No. De ahí, si me agarra porque yo he de lejos, si me agarra, digo, si también me agarra, me mató. Es pata y pata y pata. En vez de que tengo que coger la agua, esté tranquila, así le así con la cubeta de agua. Y yo la añando y le doy ella dándome. Después de que tiene una sola mano porque la otra yo es la chico más. Y ella con esa mano me da, pero yo aguanto un chismán. Pero es una lucha que yo conozco con esa muchacha más sabidió. Ok. ¿En algún momento, luego de que ella ya está grande, usted ha tratado de alguna manera, no sé, llevarla a algún lugar o algo? ¿O no tenía la posibilidad económica para hacerlo? No. Mire. Yo puedo vivir con una gente aquí. Yo soy una sobrina mía que habló con una doctora en maternidad. Para que la lleve, porque le dan pena verme con ella. Toda la necesidad que tiene ella y antes la sobrina me da pena a mí. Vino el 911 y la llevó. Fuimos dos veces, yo fui como dos martes. La doctora de la vida ya se reboteó. Quedó la doctora, le daban los tratamientos, se lo daba. En veces lo bebía y en veces no lo bebía. Pues ya me salió mucho con ella y qué va, porque eso le pasa como del agua a ella. Ok. ¿Qué fuerte la situación de esa muchacha? Vea gente, ustedes van viendo. Mira lo que pasa. Estamos entrevistando casos de esta índole. Porque tanto el Dorado como yo estamos apoyando la causa de que hay que poner la atención a la salud mental aquí en República Dominicana. Mira como una persona con una condición de salud mental allá en la capital vino a otra persona, ¿no? A una gente que iba para su trabajo y todo eso. Por lo menos ahí usted la tiene amarrada, controlada, pero usted vive con esa situación todo el tiempo. Sí, sí. Ahí arriba de eso, ¿no? Ella habla, ¿ella llega algún momento donde ella tiene una conversación fluida con usted o no pasa eso? No, ella habla, pues ella dice, mai, esto y esto, mai, comida, mai, esto y esto, pero puede buscar como conversación de otras cosas. Y echa mucha pete, sí, eso es lo que ella hace y habla, mai, yo tengo hambre, de mi agua. Eso es lo que ella dice. Dice mala palabra también. Cuando se ha reboteado, va a mire el cocote a la muchacha. Yo no he dicho esa muchacha para ese muerto que si la gente que yo la maté, porque cuando ella dice a mi cocote así, que no me doy yo, porque yo creo que se me duele, pero no mire la condición de la muchacha. Se aruña ella. Uy, que se aruña, que se aruña, que se aruña, que se da duro. Pero mire la más de esa muchacha, de ella dace. Deja ver este brazo. Mire, de ella dace, cuando se da. Ahí habló, ahí te dijo que la suerte, dijo suéltame. Y yo con miedo, porque yo la amarré, ante él, estaba como media floja. Cuando la vida me costó amarrarla, digo, no vayas a soldarse, porque yo no puedo con ella, la primera que se me va a dar huyendo soy yo, yo la verdad. Y la presté, madre, aquí, pero es así que yo la tengo amarrada. ¿Cómo la dejó suéltame? Una pregunta, en su familia, o en la familia de su esposo, ella ha fallecido, ¿hay personas que tienen alguna condición de salud mental, o solamente ella? No, gracias a Dios no. Esta muchacha fue ese problema. ¿Dónde cree que fue la culebra que le salió? Sí, fue la culebra, fue el susto que yo me di. ¿Por qué le tiene miedo a la culebra verde? Porque hoy es que la mujer embrazada no se puede asustar, y si se asusta tiene que beber agua de una vez, porque si se asusta, un poquito queda con la boca abierta. Eso le viene diciendo un embarazo nervioso. Míreme, pero ustedes tienen miedo a culebra verde específicamente. ¿Tiene miedo a la culebra verde? ¿Y si es negra? No, no le tengo miedo a la verde. ¿Y qué tiene la verde, doña? Que no, que no tiene la negra. No, no, que esa culebra verde a mí no me gustan. Yo le tengo como miedo. La verde es más buena que la negra, porque una negra es más fea y más buena. Bueno, yo voy andando por el monte y voy a una culebra verde y eso te asusta. Ok. Muéstrame un poquito aquí la situación ya en que usted vive. ¿Dónde usted duerme, doña? Yo duermo aquí. Ven, enséñame la situación donde la doña... ¿En este mueble que usted duerme? No. Ah, pero por eso le digo, enséñeme. Muéstrame un poquito, doña, dónde usted duerme aquí. ¿Hace que gano los fríos aquí de noche? ¿Qué se ve esto? ¿Qué se ve esto? ¿Dentro? ¿Qué se vea? ¿Vive sola usted aquí? Yo vivo con el hijo mío, con mi chiquito mío. ¿Su hijo duerme aquí con usted también? No, no, allí en aquel cuarto, no, ahí dormo yo sola. Ok, ¿su mosquitero? ¿No aparecen sin pie ni nada de eso? Sí, aparecen sí, aquí nosotros matamos mucho sin pie. Y eso pica una gente y le pica duro, ¿eh? Sí, sí, pica duro, nosotros matamos garras. Una pregunta, en el caso de yo la veo a ella sin cobijas, sin nada de eso, ¿a ella no le importa eso? No, que para nada no le da mente a eso, yo le acotejo su camita bien a acotejar, pero ella no le da mente a eso, que qué loca. Ustedes llevan todas esas camas, las hay en el patio, le pongo una sábana adelante, la quita. ¿A qué hora ella se duerme? Ella se duerme cuando le da ganas, porque yo hago así, nosotros no podemos ver televisión, le dejamos ahí, la cortejo su cama ahí, yo voy y le echo un vistazo, cuando voy a visitar a acostar, le pongo una sábana adelante y vengo y me acuesto. Ok, ok. ¿Y se despierta temprano ella? Ella despierte y habla mucho de noche, porque usted sabe que el loco tiene horas, tiene horas que está durmiendo y cuando se despierta, ella... ¿O come mucho ella, come mucho? Sí, ella come mucho, sí. Bueno, va la situación en que vive la doñita aquí, esto fue hecho con el sudor de su frente, me dice usted, con un chivo y con una vaina. Con un porquito trabajando. Y con un porquito. Doña, pero tiene una nevera bonita usted. Con un porquito. Tiene una nevera bonita y enfría bien, ¿eh? Yo creo que la gente compró. Claro, la gente la está ayudando ella a comprarla, pero hay mucha gente que la va a ayudar más ahora. Ay, gracias, señor. Le pido y sus amo. Venga, doña, para que me muestre su patio. ¿Qué es que atrás qué es esto, doña, aquí atrás? ¿Esto es otra casa, doña, aquí? No, es una cocina. ¿Esa es la cocina suya, aquí? Pues enséñame la cocina suya. Concha, la problema grande es que la de mi casa, doña, es esa. Es leña que yo cocino. ¿Y usted está cocinando, que está oliendo? No, es el choca ahí. Esa es el fogón. Este es el fogón, aquí. Es ella que yo cocino, sí. ¿Usted sabe que la comida más buena es esa, el fogón, ahí? Sí, la gente se las hallan buenas. Bueno, ¿qué edad usted tiene, doña? Yo tengo 67 años. A esta altura de juego, ya con 67 años, ¿cuáles son las esperanzas que usted tiene de cosas que puedan pasar a futuro en torno a su vida? Bueno, yo ni sé. Va trabajando ahí hasta que Dios quiere, si hay una gente que me da una ayuda, hasta se lo agradezco. Ok, ¿qué es eso ahí, doña? Que ve uno... Esos son los patos y potea ahí. Vamos a ver, busque el cuchillo para comernos un par de eso ahora. ¿De qué es el pato? Esos patos son para usted ponerlos a sacar los huevos y la vaina. Usted se los come, los de dado el cocote ahí mismo. A mí no me da eso, yo no como eso. Fue la hija mía que lo mandó los otros días para que se lo tranque ahí. ¿Y por qué usted no come patos? No es bueno. Yo no como eso. Bueno. ¿Qué mensaje usted le manda, doña, a toda esa gente que la está viendo ahí, que usted necesita ayuda realmente? Bueno, yo mensaje que le mando a toda esa gente, que si me pueden dar una ayuda, que me la den, que ven en la condición que yo estoy. Bueno, la mayoría de casos de esta índole que yo... Bueno, que yo he mostrado en mi canal. Hay muchas personas que... Bueno, y cuando son de campito, así como este, hay veces que dicen, eso es algo sobrenatural que está pasando con mi familiar o lo que sea. ¿En algún momento usted ha pensado eso, que es algo sobrenatural? ¿De qué, de la familia mía? O sea, le digo, si usted ha pensado en algún momento que es brujería o lo que sea. Porque hay muchas veces que lo piensan. No, 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 yo no pienso eso, no. Porque yo sé de qué es que le viene el quebranto a Panana. Yo no pienso eso a Dios la verdad. Seguro hay mucha gente que le dicen, eso es esto que ella tiene. No, la gente se pasa porque la gente es donde viene una gente echando petos. ¿Qué es Dios lo que tiene? No, yo sé en conciencia, en Dios, que eso le ofreció a Panana. De ese susto que me dio esa culebra. ¿Y usted no cree en nada de eso? No, yo creo en burjería, no. Yo más creo en Dios, en Cristo Jesús. Eso es así, eso es así. La doña tiene la mente bien abierta. Porque hay muchas personas que cuando le pasa una situación similar a esta en su familia, Dios lo libre a todos los que están ahí, agarran y dicen, no, eso es brujería, ¿qué es esto? Y pierden toda su vida dándole dinero a un brujo o a un santero de eso, cuando realmente tal vez esa situación se resuelve con una terapia, con una pastilla, con medicamentos, lo que sea. Cuando le daban los medicamentos a ella, ¿qué tanto cambiaba el comportamiento de ella? Oh, se dormía porque le daban una pastilla. Usted ya se dormía a tomar en la hora, pero después de que esa pastilla se le diera, estaba lo mismo. Usted dijo que ella va a morir ahí a Amarra. Bueno, pero si yo, ay, es que va a morir, ¿por qué yo voy a hacer? No la va a soltar para que no vaya para el monte. Sí, para que le pase algo por ahí. Ahí vamos a coger lo que Dios nos mande. ¿Qué yo dije? Dios mío, antes tú llévame a mí primero, llévate a Panana. Porque eso no es por mala fe. El loco de Omae es de su madre, ni a los hermanos, ni a nadie. Esa loca. Si yo no la baño ahí, la limpio, coge el usano. Que Dios sabe que es verdad. Y no es por mala fe que yo lo digo. Mire, yo me salgo de aquí. Porque yo a las 24 horas tengo que bañar a esta muchacha. Tengo que ponerle para que ya no le ponen nada. Entonces, las hermanas viven lejos. Estás hablando con un loco. Estás lleno de curiosidad y vaina. Y un mojero ahí. Usted le pidió a Dios que se lleve a su hija. Que su hija se muera antes de llevársela usted. Sí, porque cómo la dejó así. Bueno, es cruel. Pero se entiende. Entonces, ya va a sufrir mucho sin usted. ¿Qué coge gusano usted? Ustedes porque no saben la condición que esa muchacha tiene cuando se asustó yo. Soy yo que tengo que comérmela. Y hacer de esto, llenarme la mano hasta de mierda y de tos. Porque es mi hija. Entonces, cuando viene la gente. Bueno, es esa curiosidad que usted llega a verle. Y es bajo de una vez. Tengo que limpiarla. Y eso es lo que pasa. Una pregunta. Si mañana llega el momento. Qué cruel es esto. Pero es la realidad que se está viviendo. Y hay que mostrarla como es. No se puede pasar paño tibio. Si en algún momento llega la situación donde ella se ve involucrada por su enfermedad o cualquier situación que ella parte de este mundo. ¿Usted entiende que va a descansar con eso? No. Yo no voy a descansar porque el dolor me va a quedar. Pero entiendo. ¿Usted prefiere tener su hija viva todo el tiempo? Sí, yo quisiera tenerla viva. Aunque esté cogiendo lucha, ¿no? Porque usted es sumado. Ahorita yo me la ponga mansa. Porque si Dios me la pone mansa. Que yo la pueda limpiar. Y pues estoy contenta con ella. Para mí es una alegría. Y como quiera tengo que comérmela así. Sea guapo, o sea, no sea. Pero si yo se me muera. No que a mí me hace falta. Que a mí me hace falta. Pero yo digo la palabra. Si me lleva a mí primero. Y Dios sabe que se va a llenar de gusanos. Ahí no puede entrar nadie. Ningún vecino. Yo salgo de aquí. Le tiran la comida así. Porque tú que entras ahí. Ella le da. Los mismos vecinos le dan. Entonces cuando yo venga. Es que tengo que recoger todas esas ropas. Coger a Pamposo a lavar. La gente me le dan la comida. Toma, pero no entra. Maestro. Venga por aquí de un pronto. No sé. ¿Qué pasa? Aquí hay una situación. Yo creo que sería bueno. Porque independientemente de. Si alguna persona. Un ejemplo. Quiere venir a visitar a usted. Lo que sea. O sea. Está muy alejado. De la civilización. Aquí. Pero que ya usted. A la edad que tiene. Yo sé que usted no va a coger. A mudarse por otro lado. ¿No? No. Porque ya usted está acostumbrado. Esto aquí. No. Ya yo me quedo aquí con Dios. Y todos los santos. Esa era una posible opción. Trato de buscarle a ella una vivienda. Que sea más cerca. Pero ya es muy difícil. Es que ya yo con esa loca. Tengo que estar aquí. ¿Sabe por qué? Porque ya yo aquí. Nadie me molesta. Vamos a poner. Si yo hago así. Me mudan para otra parte. Si algo que se me suelta. O la mata un vehículo. O ella le da un golpe a una gente. Pero aquí. También tiene un punto. Aquí. Yo mejor que me den toda la ayuda que me tienen da aquí. Ok. ¿Cómo va la situación? La gente ya va a verla. Mandando su cosita y cosas. Aquí tenemos una candela. Yo le digo candela. No sé cómo se dice en ella. Ok. Vamos, vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, cabe resaltar que la doña aquí no tiene baño. Doña, ¿dónde usted hace sus necesidades? En el monte, yo no tengo baño. Yo le expliqué a usted. Me vi un vecino allí que era en la cocina. Ay, cómo nefes. No, en la cocina no. Dígale ese vecino. Dígale ese vecino que no sea tan hablador. No, en la cocina no. Usted lo sabe. No, en la cocina no. ¿Cómo se le dice a la gente que habla mentira aquí en el campo? ¿Cómo se le dice? Mentiroso. Ah, normal. Pero dígales habladoras. Hablador. No le voy a decir quién fue para nosotros. No, en la cocina. Dice aquí para Panana de Graviel de Asa del Bron 5.000 Candelas. 5.000 Candelas. Míralo ahí. Rompa a ver si es verdad. Rompa que hay que contaba a ver si es verdad. Rompa aquí. Rompa aquí. Búscalo ahí a ver. Yo me asusté allí. Búscalo ahí a ver. ¿Le caen bien? No, gracias a Dios, sí. ¿Cuánto hay? Cinco mil Cinco mil ¿Cómo se llama el muchacho? Gabriel Gabriel de Azo Un aplauso para él Lo que estamos aquí Eso está bien Gabriel Muchísimas gracias Mi hermano Pero no se queda aquí Aquí hay otra persona Dice para Panana De Maribel De New Jersey Mil candelas Ahí completa los seis Claro Maribel de New Jersey Gracias mi amor También por eso Hay que aportar Claro que sí ¿Qué usted va a ir haciendo Con ese dinerito? ¿Qué va a maquinando? Ahora usted se sienta tranquila Y ve qué hace Gracias a Dios No, yo no bebo eso Él me dijo que vaya a juntar Doña, ¿cuántos potes Usted va a comprar con ese dinero? Yo nunca bebió Mi amor Yo nunca bebió El tripulí le gusta mucho ¿Le gusta el tripulí a usted? Yo nunca bebió Eso de que de cerveza Yo nunca bebió Eso es mentira Esa doña va a agarrar Y compra otro chivo con eso Otro animal Claro Esas son las inversiones de aquí No, usted no compra un animal con eso No, porque si yo hay una chiva Verdad la compro Porque yo estoy sentada aquí Claro que sí Mi nombre es Lenny Santana Yo soy también oriundo de aquí De la cuchilla de Villa Altagracia Pero resido en España Soy cantante Y tengo una peluquería Allá en Asturias Y la verdad que me siento Muy conmovido Por la situación que vine a ver Yo soy hermano del Dorado RD Y la verdad que me siento Muy orgulloso Con el trabajo Que él está haciendo social Que lo veo ya como humanitario Yo, Lenny Santana También quiero hacer un aporte Con la señora Porque la verdad no se iba Yo no me iba a topar Con esta situación Pero se dio Yo le voy a regalar Cinco mil pesos más También de mi padre Ey, ey Tenemos que hacer baño Yo le dije Tiene cinco mil pesos más Cinco No, no, no Dígalo Dorado ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se dice? Eso es Candela ¿Cómo que usted le dice, doña? Cinco mil Candela Yo le digo cien pesos Me voy No, porque usted Candela, Candela Yo le digo Candela Porque él me ha puesto Dígalo así Cuando yo me vaya Usted dice Pues eso Pero mientras yo esté aquí Candela Entonces la doña Tiene ahí Once mil Candela ¿Verdad? Once mil Candela Doña Ahora hay algo Aquí hay Dentro de lo que estamos aquí Yo veo que solamente Aquí estamos El equipo de trabajo De nosotros Y ella Esto es un lugar vulnerable O sea Hay que tratar De que la doña Antes de que salga Esta entrevista Ella O haga lo que va a hacer Con ese dinero Se va a comprar un animal O lo va a gastar en compra No sé Eso yo lo entiendo así Que O no sé Como esto por aquí Sabe lo que te digo Pero son once mil Aquí lamentablemente Somos un campo Todavía sano Yo te dije Deja el agua allí Si tú la dejas Yo vivía en la capital Y yo vivía con los nebios Vivía en la puya Sabemos lo que es la puya ¿Me entiendes? Pero aquí todavía Tú te puedes cortar Con los cuartos arriba Y no te lo quitas Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Lamentablemente Con algo Con algo que yo he luchado mucho Que siempre vivo llevando el mensaje Es el tema de que los abusos No son buenos Y hay mucha gente Que por No sé O porque están en vicio O lo que sea Que atreven a hacer lo que sea Bueno cuando no hay ni el vicio He llegado por estos lados todavía No gracias a Dios Aquí Vivimos No es la realidad Porque donde está el vicio Está el problema Tú puedes ver Como es la condición Que todo lo que tuve alrededor Son árboles frutales Cacao Cereza Mira esa Uyama Mira cómo está el cae de esa Uyama Entonces ya tuve No allá en la capital Si la capital Ni la mata En eso no crece Maestro mire Atayote o El Dorado Que la veamos mal puesta Hacemos Hacemos alguito con ella En la capital La gente por aquí La verdad que son gente Muy digna Y de corazón Lastimosamente Se ven estos casos Porque son rurales Y de gente que viven En zonas muy extremas Ya tuviste la lucha Que agarramos Para llegar hasta acá Bueno ya la responsabilidad De las ayudas La tiene aquí El Dorado Que se lo agradezco Porque yo tal vez No tengo el tiempo De venir de la capital Para acá todo el tiempo Pero usted que se mantiene Aquí en esta zona Y sigue buscando los casos Ya ve su número de teléfono Cómo la gente puede comunicarse con usted Tanto para otros casos Que tengan Como también Para mandarle ayuda A la señora Que yo sé que ahora La cosa va a cambiar todavía Madueña Dios mediante Dele a El Dorado Y mande un mensaje El mensaje que usted quiera Yo siempre doy El número mío No es porque yo no tenga Confianza de que ella Pueda recibirlo Sino porque Es muy vulnerable Que a la persona Poner su número ahí Tal vez no se sepa manejar Ya hay personas Que lo han engañado Lo han engañado Y por eso Yo lo hago así Mi número es 829-853-9484 Estamos en toda La plataforma digital Como El Dorado RD Señores A la sociedad La sociedad Está completa Tanto nacional Como internacional Este país Necesita Un hospital Para personas Con esas Cualidades ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque hay personas Que tal vez son Incurable Pero hay personas De esas Lamentable decirlo Que todavía Pueden ser productivos Para nuestra comunidad Vamos a ser algo Funcionario De mi país Señor Tal vez no puedo hablar Pero me voy A jugar esta Señor presidente Luis Abinader Si esto llega A sus oídos Tome Carta en el asunto Que en realidad Que República Dominicana Necesita eso Y eso es bueno Para la sociedad Completa Amén Amén Y dice Mire Le voy a cantar Un pedacito De una canción Que yo tengo Una estrellita Me dijo Que en la indicada Eras tú La que perturba Mis sueños Y me iluminas Con tu luz No sé Qué pasa Contigo Que no me quieres Besar Bendición Mi amor Amén Y que Dios Me lo cuide A todos En el nombre De salud Falta Falta La parte Más importante De la entrevista Y es que la doña Le dé la gracia A esa persona Que han aportado Que fue Un buen aporte ¿Verdad? Yo le doy Gracias A toda esa persona Que me han mandado Algo Que Dios Y el Espíritu Santo Me lo cubra Con su sangre Y le siga aumentando Más Y a todos Los que están aquí En el nombre De Jesús Y gracias A los que faltan Que son más todavía Con todo el corazón Con todo el corazón Mucha bendición Capricornio De los que faltan 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 De los que faltan